Tengo un mundo de sensaciones Un mundo de vibraciones Que te puedo regalar Tengo dulzura para brindarte Caricias para entregarte Si tú me quieres amar Serán los días más felices Que puedas tú vivir Con luz de mil matices Que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte Mil bocas para besarte Mil sueños puestos sentir Tengo poemas de amor y rosas Y cosas maravillosas Y todo es para ti Serán los días más felices Que puedas tú vivir Con luz de mil matices Que tengo para ti Ser But Sailor Serán la ropa Serán la ropa Serán dos días más felices que puedas tu vivir Por dos de mil batices que tengo para ti